Esta vez, te has perdido en tu mente. Estás atrapado, incapaz de despertar y recordar. Lo mejor es defenderse en su terrible sueño. Usa tu linterna para dejar a las criaturas no deseadas. Aventúrate a las tiendas para explorar. Encontrar una salida. Hola a todos soy Brandy64 y hoy les traigo todos los animatrónicos de Baby Nightmare Circus. Comencemos. Nightmare Baby. Apariencia. Todo su cuerpo está destruido y tiene dientes afilados. Comportamiento. Nightmare Baby tendrá su propia carpa donde tenemos que vigilarla, en el momento en que esté cerca rápidamente nos alejamos de su capa. Pero si no te alejas rápido Nightmare Baby atacará al jugador. Nightmare Baby. Apariencia. Sus cuerpos están destruidos y uno de ellos tiene los ojos negros. Comportamiento. Ellos también tendrán su propia carpa donde tenemos que alumbrarlos constantemente para que se alejen, pero si no los alumbramos por mucho tiempo. Los Nightmare Baby va batacarán. Nightmare valora. Apariencia. Ella tiene parte de la coca destruida y con dientes afilados. Comportamiento. Lo que tenemos que hacer es ir otra carpa y darle cuerda a su música y luego salir de esa carpa e ir a la otra carpa y cuando lleguemos darle luz a Nightmare valora para que se tranquilice si alguna de las dos barras se agotan. Nightmare bayora matará al jugador. Nightmare mini divina. Apariencia. Su rostro está un poquito destruido y tiene dientes afilados. Comportamiento. Las reglas de su minijuego son. Si está en la izquierda mantén tu linterna apagada hasta que se vaya, si está en la derecha mantén prendida tu linterna, y si está en el medio haz flash en tu linterna. Si no seguimos sus reglas Nightmare mini divina atacará. Nightmare Fontaine Freddy. Apariencia. Tiene el cuerpo de Nightmare Fredbear nada más que con las líneas en su rostro y el color blanco y morado. Comportamiento. Este nada más sale en la noche Fontaine si tiene el mismo comportamiento de Nightmare Baby pero un poco más difícil. Nightmare Bonbon. Apariencia. Tiene ojos con pupilas negras, dientes afilados, usa sus manos como patas. Las reglas de su minijuego son. Si está a la izquierda mantén tu linterna prendida, si está a la derecha haz flash en tu linterna, si está en el medio mantén tu linterna apagada hasta que se vaya. Si no seguimos las reglas Nightmare Bonbon atacará al jugador. Nightmare Fontaine Foxy. Apariencia. Tiene el cuerpo casi igual al de Nightmare Foxy nada más que tiene las líneas en su cara, el brazo derecho destruido, una parte de su hocico destruido y parte de sus piernas están destruidas. Comportamiento. Ella también solo sale en la noche de Fontaine y tendrá el mismo comportamiento de Nightmare valora nada más que un poco más difícil. Nightmare en art. Apariencia. Todo su cuerpo es puro endoesqueleto y su máscara está destruida. Comportamiento. El solo sale en la noche Night donde aparece en todas las carpas y para defendernos de el solo tenemos que flashear a Nightmare en art pero si no le hacemos flash o nos tardamos en encontrar a Nightmare en art en una carpa, Nightmare en art atacará al jugador. Nightmare Lolbit. Apariencia. Básicamente es la cabeza de Nightmare Fontaine Foxy pero con los colores de Lolbit y ojos negros con pupilas blancas. Comportamiento. Solo es un easter egg en el juego, solo sale en la noche. Baby Dice te ataca según el creador del fan game. Nightmare Bonnet. Apariencia. Es color rosa, tiene ojos con pupilas negras, dientes afilados, usa sus manos como patas. Las reglas de su minijuego son. Si está a la izquierda haz flash en tu linterna, si está a la derecha mantén apagada tu linterna, si está en el medio mantén tu linterna prendida. Si no seguimos las reglas, Nightmare Bonnet atacará al jugador. Baby Dice. Apariencia. Su cuerpo es negro, sus ojos son rojos. Comportamiento. Ella solo sale en la noche. Baby Dice ataca, ella aparece en todas las cartas y cuando la veamos le tenemos que dar un electrochoque para que se vaya a otra parte. Si le damos muchos electrochoques tendremos el final Baby Gist. Pero si nos tardamos en darle un electrochoque o en encontrar la Baby Gist nos atacará. Y bueno aquí acaba el video, si quieren descargar este fan game estará en la descripción. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Eso ha sido todo soy Brandy64. Adiós.